Ayer la vi, con sus amigas en la calle de Madrid Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid De lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ella es loca por rango latino, se prende la pista bailando conmigo En la rama se toca, me mira y yo electrónicamente encendido No me atrevo, oh, oh, a decirle nada Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra alba Me acerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones oído Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente, tra, tra, llevo su novio y ya Si no la vas a cuidar, échate pa' atrás Es inevitable ver, una pareja se pierde en la rutina Las cosas cotidianas de la vida Por eso que debería regalarle cada día una sonrisa a tu bebé Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ese novio que a ti no me enfrenta, pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo, me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más, porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada, tú no tienes un... Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid De lindas como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ayer la vi, la vi, bailando para mí Ayer la vi, la vi, la vi Ayer la vi, bailando para mí